Hola, hace 20 años nació el Sistema Nacional Ambiental SINA, un conjunto de entidades e instituciones que trabajan a lo largo y ancho del país para garantizar la coordinación de todas las acciones que se emprendan para preservar nuestros recursos naturales. Hoy nuestro tema es el SINA. Bienvenidos, esto es Colón Viva. Esta fue Semana de Gestión Ambiental para la Prosperidad. Estas son las noticias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Buenas noticias para los colombianos. Se redujo la tasa de deforestación promedio anual en todo el país, en cerca de 90 mil hectáreas, lo que equivale a un 39% menos, si se compara con lo registrado en el periodo 2005-2010. Así lo dieron a conocer el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, la Viceministra Adriana Soto y el Director del IDEAM, Omar Franco. Entre los años 2011 y 2012 se perdieron 295 mil 892 hectáreas de bosque natural. Esto da un promedio de 146 mil 646 hectáreas anuales. Esta tasa de deforestación se logró identificar gracias al fortalecimiento del sistema de monitoreo de bosques y carbono, que ha venido desarrollando el IDEAM desde el 2010, en coordinación con los mejores científicos internacionales y con el apoyo financiero de la Fundación Gordon & Betty Moore. Podemos hablar de que hay focos, como se observa en el Pampa, que ustedes tienen enfrente, hay focos claves de deforestación, que esos son los nuevos mapas que tenemos con el IDEAM, que es el Caquetá Putumayo, el Métago Aviare, Serranía San Lucas, Paramillo, la vertiente oriental del Huila y los Montes de María, que son focos principales en las zonas de deforestación. La reducción de la tasa de deforestación coincide con una disminución muy significativa de los cultivos de coca, particularmente en los departamentos de Nariño y Cauca, y con el incremento de los esfuerzos interinstitucionales para el control de la tala y la minería ilegal. La región Caribe ocupa el 12% de la deforestación en el país, la región Andina el 29% y la región de la Amazonía el 47%. De acuerdo con el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y Carbono, Colombia perdió un total de 295.892 hectáreas de bosque natural durante el 2011 y 2012, equivalente a 1.6 veces el área total del departamento del Quindío. Hemos encontrado que la Corporación Autónoma, la Corporación de Desarrollo Sostenible de la Amazonas, Corpo Amazonias, encabeza el porcentaje nacional con el 26% de la deforestación nacional. Cormacarena, que también es una Corporación de Desarrollo Sostenible con CEM Villavicencio, tiene el 15% y la Corporación del Desarrollo Amazónico del Norte y Centro Amazónico, CDA, el 12%. El resto de las 33 corporaciones ocupan o dan el 46% de la deforestación en el país. En el desarrollo y consolidación del Sistema de Monitoreo se invirtieron 6 millones de dólares, permitiendo así tener cifras confiables y oficiales, para tomar medidas efectivas para reducir la deforestación en todo el territorio nacional, ya que permite combinar alertas tempranas cada seis meses y cuantificar de manera precisa cada dos años la superficie total deforestada a nivel regional. A diario en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se toman decisiones que se apoyan en investigaciones científicas de cinco institutos científicos que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental CINA. Dos días antes de la Navidad de 1993, fue organizado el Sistema Nacional Ambiental mediante la Ley 99. Se trataba de crear en Colombia un sistema que respondiera a las normas constitucionales sobre la protección de los recursos naturales y que respondiera a los compromisos hechos por Colombia en la Cumbre de Río de Janeiro en 1992. Además, se proponía que sus componentes y sus interrelaciones definieran los mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil, frente al que es tema del siglo XXI, la sostenibilidad ambiental. El Sistema Nacional Ambiental, como el conjunto de políticas, normas, instituciones, recursos que permiten poner en marcha la política nacional ambiental, de manera que, como en algún momento se ha dicho, el CINA finalmente terminamos siendo todos. La ley fue clara al señalar que del CINA hacen parte todas las entidades del Estado responsable de la política y de la acción ambiental, así como las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la problemática ambiental. Entender que el país, en términos de las decisiones de política, tanto en materia de conservación como de desarrollo sostenible, no pueden ejecutarse sin los elementos de ese sistema. Una de las grandes misiones del CINA es la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el campo ambiental, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las corporaciones autónomas regionales, cinco institutos de investigación y la Unidad de Parques Nacionales Naturales, entre otras entidades estatales. El CINA también maneja los recursos financieros que se destinan para el manejo ambiental. Los recursos que hoy se movilizan a través del Sistema Nacional Ambiental están por encima del billón de pesos en lo que hablamos de manera específica sobre corporaciones autónomas regionales y el Ministerio del Medio Ambiente, pero adicionalmente también se movilizan los recursos de otros órganos tan importantes en materia de gestión ambiental como los entes territoriales, las grandes ciudades. Todo este conjunto de instituciones sumando sus componentes ambientales podríamos estar hablando de una cifra cercana a los dos billones de pesos, lo que significa aproximadamente dos puntos del Producto Interno Bruto invertidos en el Sistema Nacional Ambiental. Al cabo de 20 años de gestión, el CINA puede resumirse como la mayor reforma ambiental emprendida por el país en toda su historia, porque terminó sumando las voluntades de los ambientalistas públicos y privados para proteger el patrimonio ambiental de los colombianos, catalogado como uno de los más valiosos del mundo. Se equivocan quienes piensan que en el IDEAM solo se realizan pronósticos del clima. El IDEAM es uno de los institutos más importantes del SINA. Miren por qué. La mayoría de colombianos sabe que el IDEAM es el encargado de los pronósticos climáticos, pero cree que no hace nada más. Pues resulta que el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, creado hace 20 años, también cumple otras importantes funciones. Estamos haciendo, implementando la tercera comunicación de cambio climático, informándole al país cómo estamos en este escenario. Estamos trabajando todo el proceso de implementar el Centro Nacional de Modelación, que va a tener un componente hidrológico y un componente meteorológico, y adicionalmente estamos adelantando todo el proceso del mapa de ecosistemas del país y por supuesto todo el tema de humedales que estamos haciéndolo con el Fondo de Adaptación. Y hay más misiones. Es el instituto que le entrega al país la información necesaria para que todos los sectores puedan entender cómo está el estado de los recursos, cómo lo podemos aprovechar y de qué manera podemos trabajar en ellos. El ingeniero Franco, quien venía de ser el director de gestión integral del recurso hídrico del ministerio, es categórico al advertir que la principal función del instituto que dirige es la de salvar vidas. Nosotros contamos con un servicio pronóstico 24 horas al día, con hidrólogos y metrólogos, gente especializada en el tema, que trabaja en función de saber exactamente qué está pasando con la precipitación y con las condiciones de la temperatura. El IDEAM también aporta información necesaria para la regulación del ordenamiento territorial, insumos claves para las corporaciones autónomas regionales y el ministerio, y pronósticos detallados para la planificación del sector agrícola, entre otros. Todo a disposición de los usuarios en su página web www.ideam.gov.co La página más pesada en términos tecnológicos de la cantidad de información que tenemos allí y que la gente puede usar. Es sorprendente cuando se aproxima la gente a la página, cómo pueden entrar y cómo pueden ingresar a cada uno de los productos. También es reconocida como la más grande de Latinoamérica en su red hidrometeorológica, asociada al monitoreo de los niveles de los ríos y las precipitaciones en el país en los últimos 50 años. Información clave para el estudio del impacto del cambio climático en el país. La selva chocuana y el Pacífico colombiano en general han sido declarados como los lugares del mundo en donde existe más biodiversidad por centímetro cuadrado. Y este es el territorio donde realiza su trabajo el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. Desde 1993, en el corazón del Chocó, en Quibdó, crece el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, encargado de desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas que contribuyan al mejoramiento del bienestar de la población y a la conservación de los recursos naturales de esta valiosa y estratégica zona del país. El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico es el brazo científico del Ministerio y de las otras autoridades ambientales regionales para generar información y conocimiento sobre la biodiversidad y los ecosistemas de la región. El Instituto también está pensado para ayudar a la población que habita este mágico Chocó, de selvas vírgenes, ríos caudalosos y riquezas aún desconocidas, ocultas bajo la cordillera occidental y el océano más grande de la tierra, el Pacífico. Por eso el Instituto ofrece apoyo para mejorar las condiciones de vida y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Tenemos como propósito ser un espacio, un foro de discusión permanente sobre investigación que garantice las mejores condiciones de vida de la población asentada en la región, que es mayoritariamente negra e indígena. Una de las principales áreas de investigación del IIAP se centra en los ecosistemas de este costado del continente. Se trata de articular el conocimiento existente sobre el medio físico y natural de la región, sistematizándolo y ofreciendo información para plantear estrategias de conservación. Lo que hacemos es garantizar la participación comunitaria en el levantamiento de esa información y entregarla oportunamente para que el ministerio tome las decisiones que debe tomar y para eso consultamos no solo un plan de investigaciones cuatrienal que tenemos, sino también las propuestas que desde el ministerio están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Quienes llevan años trabajando en el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico aseguran que definitivamente una de las grandes fortalezas del Instituto es que ha logrado acercarse a la gente, por eso también investiga sobre teoría social, ordenamiento territorial y cultura e identidad. La opción está en retornar a un modelo de desarrollo amigable con la naturaleza, que fue lo que ancestralmente hicieron negros e indígenas. Necesitamos retornar a un modelo de esa naturaleza y para eso va a ser muy importante que ordenemos el territorio y que los esquemas de ordenamiento que se propongan respeten las propuestas que se hagan. En ese sentido estamos buscando que haya oportunidad de generación de importantes recursos económicos a partir de la conservación para romper el viejo esquema en el que la población se encuentra asentada en un territorio de altísima riqueza natural, pero bajo condiciones extremas de pobreza. El Instituto además está abierto para todos los colombianos, pues en su centro de documentación ofrece información a todos los que quieran saber sobre la biodiversidad, la sostenibilidad y los proyectos de esta región vital en el futuro del desarrollo del país. La sede principal del Instituto Amazónico de Investigaciones CINCHI se encuentra en Leticia. Desde allí realiza investigaciones sobre este delicado ecosistema de la mano de las diferentes etnias y la comunidad. La inmensa selva del Amazonas es por supuesto nuestro más grande tesoro ambiental y al mismo tiempo su conservación es nuestra responsabilidad con el planeta. A ese difícil compromiso contribuye CINCHI con puntos de acción concretos. Mirar efectivamente cuáles son los procesos de sostenibilidad e intervención que hay en la región, incluyendo los temas sociales, también la información para el modelamiento de los ecosistemas y de sus proyecciones. CINCHI, Instituto Amazónico de Investigación Científica, está vinculado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para monitorear toda la selva colombiana, casi la mitad del territorio nacional. Tiene su sede principal en la ciudad de Leticia y tiene sedes regionales en la ciudad de Florencia, en la ciudad de San José del Guaviare, en la ciudad de Mitú, tiene una subsede y tiene estaciones de trabajo en Araracuara, que es el medio Caquetá, en Puerto Leguizamo, que está sobre el río Putumayo y en La Chorrera. De los 6 millones de kilómetros cuadrados que tiene la selva del Amazonas, en tierras colombianas quedan cerca de 488 mil, casi el 13%. Allí trabajan los técnicos del instituto fieles al significado del vocablo quechua CINCHI, que quiere decir sabedor o conocedor de plantas. Lo primero que nosotros hacemos es, por ejemplo, contribuir al inventario de flora, de fauna, de microbiota del país para saber efectivamente qué es lo que tenemos hoy. Existen algunas especies que todavía reconocemos en departamentos de Baupés y Guainía como especies nuevas para la ciencia. CINCHI está dedicado a generar conocimiento, innovación y transferencia de tecnología e información para la toma de decisiones sobre la Amazonía en el país. Hoy tenemos procesos muy interesantes de manejo sostenible de los recursos naturales en sectores de la cosmética y la nutracéutica, que son sectores de talla mundial. Por fortuna, la integración también funciona con los países vecinos a través de los programas de gestión compartida en los ecosistemas terrestres y acuáticos. Al fin y al cabo, el Amazonas es de todos. En minutos veremos cómo nuestros océanos tienen un lugar importante en el Sistema Nacional Ambiental SINA. Esto es Colomviva. Con 2.900 kilómetros de costa sobre los dos océanos y una extensión marina gigante, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INBEMAR, tiene entre sus múltiples funciones la investigación sobre nuestra diversidad marina. Si alguna entidad tiene claro que buena parte del futuro de Colombia reposa en el mar, bajo el mar y a su lado, es el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INBEMAR. El capitán de navío de la Armada Nacional, Francisco Arias, cumple ya 20 años viendo crecer al primer instituto colombiano que tiene la misión de adelantar investigaciones que contribuyan al conocimiento de la diversidad marina y costera y a proteger estos recursos de este país de océanos gigantes. INBEMAR tiene cinco programas científicos. Un programa que se enfoca en la biodiversidad marina, en hacer el inventario de la biodiversidad marina. Un programa que hace el estudio de la calidad de las aguas marinas del país. Un tercer programa que se encarga de explorar la manera de usar mejor el mar, que es el programa de valoración y uso de recursos marinos. Un programa de geosciencias que trata de entender los fenómenos oceanográficos, meteorológicos, geológicos, de erosión que se están presentando en nuestras costas. Y un quinto programa que es el de gestión para las zonas costeras y marinas, que es el programa que traduce todo ese conocimiento y lo pone en el lenguaje de los tomadores de decisiones. Cuenta el capitán Arias que fueron unos cuantos científicos de especialidades únicas en el país, locos y enamorados de los mares de Colombia, quienes abrieron la puerta de la investigación en áreas que el país había descuidado por años. Somos en este momento 260 personas trabajando en el INVEMAR. Es una institución relativamente grande, sin precedentes en el tema de la investigación marina, de los cuales aproximadamente el 80% son investigadores que están dedicados al trabajo científico, en nuestras embarcaciones, en el buque de investigación, en las lanchas, en los laboratorios. La INVEMAR tiene su sede nacional en Santa Marta, pero desde allí irradia su trabajo hacia las dos costas, llegando hasta los extremos de nuestra soberanía marina. Debajo de esa superficie plana, que a veces pensamos es infinita y por eso a veces creemos que puede aguantar toda la contaminación y producir toda la pesca infinitamente, que evidentemente no es así. Les cuento que ahí debajo hay montañas, que hay valles, que hay cordilleras, así como las vemos en el territorio continental, allá abajo están y que por sí también nos generan unos espacios ecosistémicos diferentes. Las investigaciones del INVEMAR han sido cruciales en la toma de decisiones institucionales de todo orden, que van desde la elaboración de planes de ordenamiento territorial hasta las leyes de la República. Un instituto como estos tiene que tener una proyección de largo plazo. Entonces los planes son una parte fundamental de esa planeación, de esa organización institucional. Nosotros somos muy juiciosos en tener unos planes que funcionen, que se evalúen y que estén respondiendo a las preguntas que nos están haciendo desde el Sistema Nacional Ambiental. El Capitán Arias dice que el compromiso de la institución cada vez es más grande con la academia y con el país y que por eso hay convenios con las universidades más importantes de Colombia. El primer gran reto tiene que ver con ese amor que tenemos que desarrollar por nuestros espacios marinos y costeros. Por eso espera ver en unos años al INVEMAR resurgiendo con fuerza en el ámbito científico internacional con investigaciones que no dejen dudas sobre el respeto soberano de los colombianos con sus recursos naturales. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt tiene tareas importantísimas, entre ellas la investigación científica de todos nuestros recursos naturales. Alexander von Humboldt está en la memoria de los colombianos desde la escuela primaria, cuando los profesores de historia narraban los avatares de la expedición botánica. El Instituto Alexander von Humboldt es la institución nacional que tiene la responsabilidad de hacer la investigación, de producir el conocimiento que se necesita para manejar la biodiversidad, la flora, la fauna, los microorganismos de todos los ecosistemas continentales del país. Además, el Humboldt tiene como misión producir conocimiento relevante para orientar la política ambiental del país. Mirar cuál es el papel que juega la biodiversidad en relación con la producción de alimentos, con el comercio, con la educación, con la infraestructura. Otra de sus grandes responsabilidades es la coordinación del Sistema de Información de Biodiversidad, asociada con el desarrollo del Inventario Nacional de la Biodiversidad. Es el conocimiento básico de qué hay en nuestro país, tanto genético, especies, poblaciones, ecosistemas. Y están disponibles públicamente a través del sitio web del Sistema de Información de Biodiversidad. Entonces, cualquier persona puede ingresar y mirar qué tanto sabemos de biodiversidad en el país por departamentos, por instituciones. Ese conocimiento se pone a disposición de todas las corporaciones autónomas regionales que lo usan para definir sistemas de áreas protegidas, procesos de ordenamiento territorial o sus alternativas de uso. Y a nivel nacional, este conocimiento también tiene modos de empleo. Por ejemplo, en la delimitación de los páramos, el Instituto provee la información científica y el conocimiento con el cual el Ministerio de Ambiente toma la decisión administrativa de delimitar los páramos de Colombia. El Instituto tiene cuatro sedes en el país y vive orgulloso de ser uno de los cinco en los cuales el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se apoya. Señal inequívoca de que el país incorporó la investigación a la toma de sus decisiones ambientales. En minutos les contaremos cómo pueden comunicarse con nuestro programa. Esto es Colomviva. A través de nuestras redes sociales ustedes pueden comunicarse con nuestro programa. Para Colomviva su opinión es muy importante. Colomviva está en las redes sociales y tú puedes ser parte de ellas. En Facebook nos encuentras como Colomviva Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aquí nos puedes enviar tus fotos, preguntas o comentarios. En Twitter síguenos como arroba colombiva arroba minambiente gov y permanece informado en tiempo real de los temas del programa y en el canal de YouTube minambiente gov. Tu opinión es importante. Gracias por habernos acompañado en nuestro primer programa de una serie para conmemorar los 20 años de creación del Sistema Nacional Ambiental SINA. Hasta pronto. Sistema Nacional Sistema Nacional